Una de las noticias que más impacto ha tenido en México en las últimas horas tiene que ver con el accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika, el senador panista Rafael Moreno Valle y tres personas más que viajaban en el helicóptero que se precipitó en Coronango. Por lo anterior, José Juan Espinosa, presidente del Congreso de Puebla, dio a conocer que al término de los funerales de los políticos poblanos se convocará a los diputados locales para elegir a un gobernador interino. Asimismo, durante una entrevista, el presidente del Congreso detalló que se reunirán con Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Gobierno, por lo que declaró. Hay que actuar con mucha prudencia. Hemos decidido no sesionar hasta que no concluyan los funerales. El Congreso del Estado tendrá que llevar a cabo una sesión especial para rendir homenaje a quien fuera gobernadora y al exgobernador de la entidad. De acuerdo con la ley, el Congreso deberá planear de nueva cuenta un proceso electoral en el Estado de Puebla en un periodo no mayor a cinco meses. Ante los lamentables hechos como presidente de la Comisión Permanente de Arroba Congreso Pue informó que no se convocará a sesión alguna en las próximas horas. En términos de ley, el secretario general de Gobierno Jesús Rodríguez Almeida funge como encargado de despacho. José Juan Espinosa, arroba José Juanes, December 25, 2018 Por su parte, Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del Partido Acción Nacional, PAN, lamentó el fallecimiento de los panistas Marta Erika y Rafael Moreno Valle, y por medio de redes sociales invitó a los militantes del blanquiazul al funeral de las víctimas el día de hoy en la ciudad de Puebla. La ceremonia luctuosa tendrá lugar en la explanada de Plaza de la Victoria a las 15.30 horas. Con información de Twitter, el Sol de Puebla y SDP Noticias Foto, Gilda Ríos, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.